Muy buenas tardes a todos, hoy estamos sentados en el 2020 Acura i-Alex y hoy te mostraré como cambiar o como resetear el viaje A y el viaje B en el 2020 Acura i-Alex lo único que tienes que hacer es apachar este botón que está acá, esto te ayudará a cambiar a viaje A y a viaje B también acá y también te dará las mías que tienes dentro del carro lo que tienes que hacer es mantener apachado este botón una vez que ya lo mantengas apachado, como podrás ver aquí arriba, borrará el viaje A y lo tienes que volver a apachar otra vez y apretarlo y esto borrará el viaje B también espero que te haya gustado este video y que lo hayas entendido si tienes alguna otra pregunta, por favor llámanos o visita nuestro canal de YouTube también encontrarás un poco más videos de cómo hacer esto en el 2020 Acura i-Alex